Un sistema de localización en tiempo real de los residentes o la posibilidad de saber si algún residente tiene fiebre a través de cámaras térmicas son algunas de las herramientas con las que cuentan en esta residencia de Granada, que la convierten en la más inteligente de España, según el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Yo creo que ese es el camino hacia el futuro de todo lo que es los socios sanitarios, el que tengamos mayor control sobre la seguridad de la gente y esa comodidad. La rapidez con la que se asiste a los residentes. La precisión en la ubicación de los residentes en el hogar Beato Fray Leopoldo permite esa respuesta rápida en caso, por ejemplo, de caídas y las cámaras térmicas detectan los cambios de temperatura en los usuarios del centro. Puede detectar que una persona tiene fiebre y ya se lo comunica el médico, que se haya podido caer durante la noche al ir al servicio y que cuando lleva 8 segundos a menos de 10 centímetros del suelo se dispara una alarma a la persona al trabajador que esté más cerca. Esa alarma salta gracias a la pulsera que lleva cada residente, con la que está localizado en todo momento y que además le sirve para acceder a su habitación sin necesidad de llaves. La pulsera lleva un acelerómetro, que ese acelerómetro analiza el patrón de caída y detecta ese patrón y salta una alarma. Y el personal de la residencia recibe las alarmas en tiempo real en unos dispositivos que portan y que les especifican el tipo de alarma y el lugar al que tienen que dirigirse. No solo que el sistema le activiangule y las localice en la totalidad del edificio, sino que le alerte. Unas herramientas para trabajar en la seguridad y en la calidad de la estancia de las personas mayores.